Buenos días, mi nombre es René Pineda. Hoy es agosto 11. Son las 8 y 40 de la mañana. Este día quiero hacerles saber que esta compañía, Cell S.I. o Cell S.C. va a subir de precio. Y lo que va a subir de precio va a ser un mínimo de 60%. Es posible que llegue al 100%, pero creo que lo que va a suceder es que va a subir entre 60 a 70% de donde cerró el día viernes. El viernes cerró a 2 dólares 31 centavos. Hoy, cuando abre el mercado, va a llegar a 3.80 a 4 dólares. Entre 3.80 y 4 dólares. Pero recuerden siempre que lo que yo pronostico en estos videos no es que yo diga que compren ni que vendan. Simplemente yo estoy dando información a mi información. Aquí es simplemente eso, información. No estoy dando recomendación que compren o que vendan cualquier empresa. Pero ese es eso, estoy diciendo que esta compañía va a subir ese precio de 2.31 a cerca de 4 dólares. Yo diría que va a estar entre 4, de 3.80 dólares y 4 dólares. Hay posibilidades que suba sobre 4, pero mi pronóstico es ese, de 3.80 a 4 dólares. Saludos, les deseo lo mejor. Mi nombre es René Pineda. Si alguien quiere aprender lo que es el mercado de valores, yo tengo un curso de inversión. Y doy clases a personas que quieran aprender lo que es el mercado de valores. Entra al mundo del mercado de valores. Ese es mi mundo, ese es el mundo donde yo me desenvuelvo y ustedes pueden lograrlo también. Saludos.